A mi cuñada yo la quiero A mi cuñada yo la quiero Y le deseo Que si se plancha la cabeza Se le achichara el pelo Si acaso va por la calle Que la persiga un perro Si se muere el día de mañana Que no tengan ni pa' de entierro Si acaso se va a la playa Que se la come un tiburón Si acaso va por una fiesta Que se le quiebre el tacón Que le caiga una gran lluvia Y la atropelle un camión Pero que sobre todo quede claro Que a mi cuñada yo la quiero Ese diablo yo la quiero Oh cuñada AARGHÀææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ